Realizarán gestiones ante autoridades educativas, municipales y estatales el apoyo para concluir la construcción de la cancha de usos múltiples luego de haber culminado el techado en la primaria Naciones Unidas, informó su director Juan Manuel Lara Arguelles. Bueno, las gestiones es solicitar la autorización a la Secretaría de Educación y la participación del Instituto de Construcción de Escuelas para que autoricen la obra, tomar el acuerdo con los padres de familia para buscar gestionar con las autoridades municipales y estatales el apoyo y lograr que la cancha de usos múltiples de la institución se construya, porque es necesaria en cualquier institución educativa, las canchas de usos múltiples son el alma de la institución. Indicó que trabaja con la Asociación de Padres de Familia de manera conjunta para tomar acuerdos que beneficien tanto a los alumnos como a la infraestructura de la institución y agradece el apoyo de ellos que brindan desde casa para que aumente el rendimiento de los estudiantes. En esta escuela, con la Asociación de Padres de Familia, soy asesor. Entonces, de forma conjunta, tomamos los acuerdos que permitan la mejora de la infraestructura de la institución y también el apoyo de los papás para mejorar el rendimiento académico, que es muy importante el apoyo que dan en casita.